Te estuve esperando, la hora llego Tenerte en mis brazos, escuchar tu corazón Quiero conducerte a mi dulce amor Mi sangre, mi sueño, poema hecha canción Seré tu refugio, seré tu canción Seré quien te cuide, del cielo tu sol Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor Soy la brisa, las caricias, ternura del corazón Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz Veo trozo en poesía, del verbo eres amor Para mi ternura, mi corazón Te estoy esperando, la hora llego Tenerte en mis brazos, escuchar tu corazón Quiero conocerte a mi dulce amor Mi sangre, mi sueño, poema hecha canción Seré tu refugio, seré tu canción Seré quien te cuide, del cielo tu sol Soy tu día, soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor Soy la brisa, las caricias, ternura del corazón Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz Veo trozo en poesía, del verbo eres amor Eres el amor, eres la razón Que por ti mi vida entero me doy Eterno amor, mi cielo te doy Seré tu sonrisa Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor Soy la brisa, soy la brisa, las caricias, ternura del corazón Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz Veo trozo en poesía, del verbo eres amor Soy tu canción Soy tu intención Soy tu pasión Soy tu apasion Eterno día Mi eterno amor Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor Yo soy la luz que ilumina tu camino en la nochecita Tú eres mi ternura, tú eres mi niña consentida Mi amor, mi sol Mi amor, mi sol La luz que ilumina tu camino en la nochecita De mayor contagia Que tu ases mi cuerpo ogni beginne Y esto te quale Que tu feras Que tu ases mi cuerpo Que tu ases mi entrena En consecuencia Que tu aves mi профile